¿Quién mira? Somos simples extras de una separación. En nuestra carrera de las ratas, alientos propios se encuentran sumisos. Sumisos en el zapato del director. ¿Quién mira? Las ilusiones plásticas sembrando alguna esperanza, algún sueño. Es un miedo doloroso. ¿Quién mira? El miedo se hace presente y te oculta. Mi sonrisa ahora se privatiza. Algún salvavidas doy tiempo. A causa he visto la dulzura rota de tus unideros internos. Este otro hermano tiene títulos. Quiero que camines hacia la puerta y sales. No retomes el tiempo. La ventana que miras ya no está. La deslizaste con tus lentes cuando me llamabas. Cuando negaste el abrazo de mis tiempos. Cuando tus pestañas se desafinaban al ventre. Cuando la esquizofrenia llegó a mis oídos y gritó mi útero. En el oscuro tímpano que dejo. De piernas cruzadas a oído. Ahora. Desde la bendita de mi mirada se filtra el negro. Negro trenzando los oídos. Negro aporto sintético de mis trompas. Negro María aprovecha mis preguntas. Negro escuchando mis manos abiertas. Y el último se llama... Y el penúltimo se llama Risas en el pato. En tu árbol de ojos claros estoy sentada. Recuerdo que ayer brindamos tu casa. Estás muenco y aún así te pido un beso. Tú descansas entre el muro y las caldas. Mirar el trompo que existía por el bostazo de tus pestañas. Santiago, pequeños pasos en el famo. Santiago, risos coloreando en la luz de un triciclo que mañana será engañado. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!